Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia sobre la demo de Final Fantasy XV que es una auténtica pasada. El vídeo dura 42,51 minutos y es la demo que acompañará Final Fantasy Type 0 en el próximo mes de marzo de forma oficial en sus diferentes ediciones. Y esta mañana Square Enix ha realizado un streaming mostrando los contenidos que podría probar en este anticipo descargable. En el vídeo se pueden reconocer detalles como por ejemplo el sistema de lucha, la valorada del apartado técnico obviamente del mundo del juego, cuyo mapa se puede ver también y otro de los detalles de interés es que la demo no correrá a 1080p, aunque Square Enix tiene la intención de conseguir esos 1080p para la demo. Dirán que correrá a 30 fps. En Final Fantasy XV se encuentran actualmente a 60 fps, perdón, a 60 fps no, a 60% del desarrollo. Madre mía, me voy a... Por el momento Final Fantasy XV sigue sin fecha de lanzamiento oficial, por lo que habrá que esperar al E3 para que nos lo digan. Así que nada chicos, el enlace lo tenéis en la descripción junto a la fuente de la noticia, que es mailstation.com, y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Disfruta del domingo. Hasta la próxima. Chao.